Vuelven los inimitables a su frecuencia original, la FM, en Apulo, 97.4, en Londres, 103.4, y en Caracá, 90.9. Los inimitables, no es que no podamos, es que no crecemos. Bueno, esta ginebra parece comprada en Melgar, hermano, cámbialo. ¿Qué pasa con...? Trajimos hartos viáticos, ve aquí a la cigarrería de la esquina. Sí, hola, bienvenidos a Los Inimitables. Hoy originamos nuestro programa desde nuestro máster digital en el Buckingham Palace, como único medio acreditado e invitado a cubrir el nacimiento del bebé real, George Alexander Lewis. Se iba a llamar James, pero no los dejé por derechos de autor. Clarita, te veo con muchos regalos, ¿dónde andabas, mi amor? Hola, inimito, mi vida. Estaba redimiendo unos puntos acumulados en Haritz, y de una vez compré los regalos para el shower que tenemos mañana en la casa de la tía de Kate Middleton, Amparo Middleton, Amparito, que es divina. Hasta en Inglaterra las tías se llaman Amparo, mi amor. Qué bueno. Sí, así que salimos del programa temprano y nos vamos para allá. Y a ti te compré, mi amor, mírame esto, mírame esto. Uy, qué delicia. Una loción en rebaja, mira la delicia, mi amor. Uy, delicioso. ¿Sabes cuándo va a llegar esta loción a Bogotá? En el 2034, mi amor. No. Muchas gracias. Pero mira quién llega a nuestro máster digital acá en Buckingham Palace, caminando algunos metros en el Green Park. Un invitado de honor para este nacimiento. Hermano, ¿cómo estás? No sean tarujos. Hola Jaime y María Clara. Voy a estrenar este fin de semana mi show en Familia Real con Chabelo. La reina Isabel me invitó para entretener a los invitados a la presentación del bebé real. Qué bien. Porque en 1948 también te estuve amenizando el nacimiento del príncipe Carlos. Por razón. Ya le regalé una polstrona al príncipe William, cortesía de muebles troncoso. Claro. Y pude volar a Londres desde el estudio de Televisa. Claro. Gracias al auspicio de Losito Montes. Hazte cuate de Losito Montes. Si tu vida quieres endulzar, El Osito Montes hace dulces. Dulces de gran calidad. Al rato nos vemos, chavacos. Para el Dios, hermano. Claro que sí. Vamos a South Cancitos más tarde. Gracias. Mi vida divina Chabelo. Pero, bebé, pues si una vez abramos las líneas para que nuestros oyentes nos digan qué le regalarían al bebé real. Claro. Ya tenemos oyente. Manuelito, buenas tardes en Colombia. María Clara, buenas tardes. Hola, mi vida. Qué alegría poderme comunicar con ustedes. Esto sí es milagroso. Yo le regalaría al bebé real un mameluco del Manchester United. Que hace un mes ya me quedó apretado. Y para darle algo típico le regalaría una compota de mute. Que eso en Inglaterra no existe. Saludos, Clarita. Qué bueno. Claro que sí, hermano. Un abrazo, brother. Tú siempre a la altura, Manolito, de estos eventos. Tenemos otra oyente. Creo que esta sí en Europa. Shakira, buenas noches en Londres, mi amor. Buenas tardes. ¿Cómo está mi gente linda de Cataluña? Acá estamos, wey. Acá estamos, wey. Shakira. Shakira, mi amor, dinos. Gracias por cariño. ¿Qué le regalarías al bebé real? Hola, Jaime. María Clara. Por fin nace un bebé de la altura de Milancito. Bueno, al bebé real le regalaría toda la ropa que ya le quedó chiquita a mi criatura. Hay unos rompecabezas que también le regalaría. Pero Piqué está feliz armándolos con Messi e Iniesta. Pero lo que sí le quisiera regalar para que se duerma rápido después del almuerzo y se arrulle es mi cassette con la canción que me llevó al estrellato en Barranquilla. Para ti, Jaimito, para todos. Besito real, dice así. A ver. Magia, cientos, magia, cada mañana cuando miras al despertar. Gracias, 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 Shakira. Muchas gracias. Cuando quieras, Jaimito. Te canto cuando tú quieras. Por supuesto, toma el avión una hora, nos vemos en Londres. Hasta aquí Los Inimitables. Hoy desde nuestro segundo hogar. Mañana desde Londres también porque nos devolvemos el domingo. Sigan en la FM. Martínez, música y escopas.